Muy buenos días a todos, yo soy el ingeniero Montoya, de aquí del taller de ACOPRON, y hoy me dieron la oportunidad para poder hablar de lo que son los PLCs y las pantallas de HMI de la marca de INVT. Bien, vamos a retomar un poco de lo del curso pasado y vamos a refrescar un poco lo que es un PLC. El término PLC proviene de sus siglas en inglés, Programable Logic Controller, que es traducido en español como controlador lógico programable. Este es un dispositivo el cual está diseñado para ser programado y este nos controla procesos secuenciales en tiempo real. Por lo general, estos equipos se encuentran en lo que es el ambiente industrial, a pesar de que no necesariamente solo ahí, sino también en hospitales se puede llegar a ocupar e incluso para ocasiones que es domótica. Para que el PLC pueda realizar sus funciones, es necesario programarlo con entradas de información para poder realizar el proceso. Esta información es adquirida a través de los captadores y junto con el programa interno del equipo, se puede realizar la automatización mediante sus actuadores. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde podemos utilizar un PLC? Bien, el PLC, como habíamos comentado, es principalmente utilizado en lo que es maquinaria industrial. Son fácilmente encontrados en cualquier maquinaria que realice un proceso secuencial. ¿De acuerdo? También se encuentran en instalaciones donde se requiera alguna adquisición de señales y, por ende, un control. Dentro de las funciones que un PLC puede llegar a cumplir, se encuentran las operaciones como la detección y mando, en estas que se elaboran y envía datos de acción a los actuadores. Además, cumple con una función importante de programación, pudiendo, así podemos introducir, crear y modificar aplicaciones dentro de nuestro mismo equipo. Bien, ahora vamos a ver las ventajas. ¿Por qué nos conviene trabajar con un PLC? Principalmente, requieren un tablero de menor tamaño. Esto se debe a que en un tablero normal, nosotros no solo vamos a ocupar lo que son nuestras entradas o lo que son nuestras salidas. Pero, muchas veces, para realizar, pues, un proceso secuencial, nosotros ocupamos con conseguir dos, tres, cuatro o más relevadores auxiliares. Estos relevadores no son para actuar con la salida, sino son para realizar una lógica eléctrica. Además de estos, también, en caso de ser necesario, tendríamos que integrar un controlador de temperatura, un timer, contadores. Y estos, aunque tengamos el tamaño más pequeño, por ejemplo, el tamaño S y tamaño N de Automix, por dar un ejemplo, aún así es un espacio que se requiere. Y esto nos amplía mucho lo que es el tablero. En cambio, en un PLC, esto ya no es tan necesario. Aquí, simplemente, lo que ocupamos son unas clemas de entrada para conectar nuestros sensores. Ocupamos relevadores en la salida. Y ya todo lo que es auxiliar para hacer la programación, para hacer este, el control, ya está dentro de nuestro PLC. Otra ventaja es el mantenimiento y la mano de obra de bajo costo. ¿Esto cómo se logra? Primero que nada, el mantenimiento. En caso de que haya alguna falla, ya vemos como en nuestros tableros anteriores, nosotros tenemos que revisar relevador por relevador, tenemos que revisar timers, ver que estén bien los tiempos. En el PLC no. En el PLC, lo único que tenemos es el equipo. Y de aquí, pues ahora sí que tenemos una cantidad mucho menor de componentes a revisar, en caso de que algo no esté pasando. En cuanto a la mano de obra, eso también tiene que ver con el número de equipos, ya que al momento, querramos o no, al momento de instalar varios equipos en un tablero, nos va a tomar un tiempo. Esto sin contar claro con lo que es el cableado entre cada uno de los equipos, la interconexión e incluso que haya alguna falla por alguna interconexión, nos tomaría demasiado tiempo poderlo detectar. Esta es una situación que en el PLC no se encuentra. Otra ventaja es la posibilidad de controlar más de una máquina con el mismo equipo. ¿Por qué? Y de misma forma, hablando de los tres o menos tamaños y una cantidad de componentes, un tablero grande, pues es único. ¿De acuerdo? Ahí tiene todo lo que son sus componentes. Entonces, yo para controlar otro equipo necesito otro conjunto de componentes. El PLC, al ser el más pequeño, más compacto, y aparte de lo que es la comunicación interna, yo puedo mandar a activar desde el mismo PLC. Si mi proceso requiere tres actuadores, pues yo los uso en el gabinete A. ¿De acuerdo? Pero mi PLC tiene aún más salidas, los cuales yo puedo en máquina B conectarlo ahí, y así en vez de tener el mismo proceso en dos máquinas diferentes, en dos gabinetes diferentes, puedo tener todo mi sistema integrado en el PLC. Otro dato muy interesante, otra ventaja, es la facilidad de migración para otras marcas. Ya que lo que es el PLC, su programación ya está estandarizado. Lo que es en INVT, va a ser lo mismo en Siemens, va a ser lo mismo en Allen Bradley, va a ser lo mismo en Delta, etc. ¿Por qué esto es importante? Yo, por ejemplo, que yo he trabajado con tanto PLC, como lo que son los microcontroladores. Por ejemplo, para migrar de un microcontrolador a otro microcontrolador, es mucho, se requiere mucho conocimiento técnico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un microcontrolador tiene su forma de programarse, tiene sus propias instrucciones, su propia secuencia, incluso su propia secuencia de bits, aunque sean las mismas sentencias. Así que para migrar de un microcontrolador a otro microcontrolador, a pesar de que sean la misma marca, a pesar de que sean familias similares, sí toma mucho tiempo. Sí requiere de un alto conocimiento en el tema. En tanto, en un PLC no. En un PLC, yo puedo tener mi código en papel, mi código en la computadora, y simplemente lo tengo que recrear en el software de mi PLC nuevo. Este lo cargo, y así de simple es como yo puedo migrar mi programa a un PLC nuevo. Esto es en caso de que ustedes quieran conseguir un PLC, pero no tengan el mismo modelo, que el modelo esté descontinuado, ya no existe la marca, por ejemplo, pero teniendo el código es más que suficiente. Otra ventaja es el ahorro en tiempo de realización de proyectos. Bien, esto va de la mano con lo que ya habíamos visto anteriormente, debido a que yo no tengo que hacer tanto cableado para trabajar con mi PLC. ¿De acuerdo? Yo puedo realizar pruebas antes de toda la conexión junto con mi PLC, ya que yo puedo simular las entradas, y yo puedo revisar que las salidas me den como me tienen que dar, antes de incluso montar el equipo. Además, que por lo mismo de la facilidad de migración entre marcas, yo puedo tener mi código ya preparado para un tipo de PLC, y si yo, por ejemplo, lo requiero recrear en otros tres PLCs para tres máquinas iguales, en otro caso, yo tendría que comprar el triple de componentes, tendría que realizar cableado independiente para cada uno de ellos, revisar que estén bien las conexiones, ajustes, etc. En cambio, yo si requiero hacer un proyecto con PLCs múltiples, lo único que tengo que hacer es cargar el mismo programa a mis tres PLCs, comprobar en un PLC que esté funcionando, y es todo lo que se tiene que hacer. Esto nos ahorra demasiado tiempo para poder realizar proyectos. Y la última ventaja, que es de hecho de lanzo, más importante también, es la facilidad para la modificación del proceso. ¿Cuál es la diferencia entre esto con el método tradicional? Es que como todo es software, yo fácilmente puedo, de mi PLC, puedo tomar una copia de lo que es mi integración, y la puedo guardar, primero que nada. Esto es muy importante porque en una forma tradicional, yo tendría que descablear, tendría que volver a cambiar, tendría que revisar mi lógica a mano, después hacer pruebas, y suponiendo que se requiera hacer un cambio, volverlo a como estaba antes, pues yo tendría que volver a hacer todo el proceso de cambiar, de cambiar componentes, y en el PLC no. Por lo mismo, como es software, yo puedo tener mi copia aparte, puedo trabajar con el equipo, cargar el equipo, probarlo, si ya trabaja, si ya lo vamos a dejar así, lo dejamos así, el equipo sin ningún problema, y pues tengo los dos softwares, así que en caso de que yo en otro PLC, requiera esta misma programación, se puede cargar fácilmente, o si se requiere regresar al sistema pasado, yo con mi copia, lo puedo cargar fácilmente a mi PLC. Bien, ahora vamos a ver lo que son entradas y salidas, son temas que he estado comentando ahorita, y pues me gustaría escucharlos a ustedes, qué se imaginan, qué es una entrada, qué se imaginan, qué son las salidas, aquí tengo varias imágenes, a lo mejor de ahí me puedan, igual no tanto dar el concepto, pero sí, me puedan identificar, cuáles serían entradas aquí, cuáles serían salidas aquí, igual pueden abrir su micrófono, y pueden incluso decirlo por chat. Buenos días. Bueno, Ege, buenos días. A ver, las entradas van a ser el encoder, van a ser las botoneras, y nada más, y las salidas, pues ya se hace el variador, y el, puede ser también el buzzer, el ventilador y la pantalla. Sí, de hecho, muy bien Ege, muchas gracias. El HMI, este, es algo especial, de hecho, ahorita que lo comenta, porque este, es ambos, ¿de acuerdo? Pero eso ahorita, este, vamos a tocar el tema, este, también lo vamos a ver. Pero sí, se me hace muy, muy, muy interesante el comentario, Inge. Pero sí, este, exactamente, lo que son las botonerías, lo que es el encoder, son entradas. ¿Qué es la entrada? La entrada es, este, toda adquisición de señales, las que se van a, a conectar a nuestro PLC. Nuestro PLC por sí solo no va a funcionar, ¿de acuerdo? O sea, se puede hacer funcionar, claro, pero pues no lo más conveniente, ya que se requiere una retroalimentación, al menos. Así que, el equipo va a contar con sus entradas, van a hacer, este, señales, incluso no está en la imagen, también podemos automatizar, utilizando sensores, y esto es lo cual, y lo vamos a conectar directamente a nuestro PLC. Y ya, mediante todas las condicionales que nosotros trabajemos, es como va a trabajar con las salidas, o los actuadores. Bien, las salidas, es todo que, todo dispositivo, que yo voy a controlar con mi PLC. ¿De acuerdo? Si yo requiero que mi ventilador, encienda, digamos, cada vez que yo presione tres veces el botón de encendido, esta es mi salida, y el botón va a ser la entrada. Muy bien, este, espero que ya se entienda el tema. Porque ahorita vamos a, a seguir con lo que son los lenguajes de programación. ¿De acuerdo? Los lenguajes de programación, son varios. Tenemos, por ejemplo, lo que es el diagrama de ladder, o escalera. Ahí están las instrucciones, diagrama, bloques, texto, texto estructurado, y tenemos incluso más. Lo que es, nuestro PLC, IBC1, trabaja con los primeros tres, diagrama, escalera, instrucciones, y bloques. Bien, de momento vamos a hablar lo que es el lenguaje escalera. En el curso, o en el webinar pasado, hablamos de lo que es el diagrama de bloques, y lo que es el diagrama, y la lista de instrucciones, ese, de momento no lo vamos a tocar, ya que sí es un poco más especializado. ¿De acuerdo? Bien, empezamos con lo que es el lenguaje tipo escalera. ¿Por qué se le llama escalera? Bien, como aquí podemos ver, tenemos una columna al inicio, una columna al final, y nosotros vamos a realizar las conexiones, entre, de un punto al otro, mediante, mediante elementos. Bien, todos estos elementos, este, las interconexiones, los hacen ver como si fuesen peldaños o escalones. De ahí es donde obtienen nombre. Este, igual, este, aquí los técnicos que tenemos en el, en el webinar, los ingenieros, van a ver el diagrama de escalera, y se les va a hacer conocido. Y esto es, porque este diagrama, está basado, en los diagramas, en los diagramas eléctricos, del estilo americano. Bien, es por esto que, pues la verdad, en lo que es México, en Latinoamérica, el lenguaje escalera, es el más popular, debido a que, en nosotros, voy a regresar rápido, para hacer, la demostración. Aquí vemos lo que es el texto estructurado, esto es a través de código, y también está en la lista de instrucciones, que esto es, más similar a la programación, tipo ensamblador. Este tipo de, estos dos tipos de programaciones, son más, este, de tipo informático, ¿de acuerdo? Es, uno tiene que, en su computadora, ir poniendo instrucciones, por instrucción, ver, este, variables, que va a hacer cada cosa. Lo que es el diagrama a bloques, este, es, también es muy, muy técnico, debido a que, es principalmente visto con compuertas, compuertas como lo que es, AND, OR, XOR, y pues, tener este, un, para trabajar en estos equipos, se necesita tener un cierto conocimiento, en, en matemática booleana, ¿de acuerdo? Es decir, es un poco más difícil de, de tomar. Imposible no es, pero, nosotros, que tenemos, conocimiento, más técnico, pues, este tipo de lenguaje, es perfecto para nosotros, se nos acomoda, de una forma muy rápido, y, la verdad, es el más fácil de, de, de comprender, y, ahora sí que, no importa, si ustedes son ingenieros, son técnicos, o incluso si son aficionados, sino es, la verdad, muy fácil de entender. Bien, ya aquí hice el comentario de elementos, aquí tengo en la tabla, los elementos más utilizados, no son todos, aún hay una gran cantidad de elementos, pero estos son los elementos básicos, ya con estos cinco elementos, jugando con ellos, podemos tener, un, un código, un código completo, bien, empecemos con lo que son los contactos, normalmente abierto, y normalmente cerrado, ponemos aquí, estos, nos van a trabajar, pues ahora sí, como lo que es botonería, y contactores, en nuestro sistema eléctrico, aquí nosotros, cuando está normalmente cerrado, nos va a estar entregando, un cero, cuando se active, nos va a entregar, un uno, de forma contraria, el normalmente es abierto, está, está mandando siempre un uno, nos va a mandar un cero, cuando se cambie el estado, también tenemos el elemento de la bobina, este es un elemento final, se le dice bobina, ya que, el lenguaje escalera, está basado en la lógica de relevadores, bien, entonces, en mi primera columna, supongamos que es lo que es línea, la, del final, suponemos que es el neutro, entonces nosotros, tenemos que activar botonería, de cierta, decirlo de cierta forma, de activar la botonería, para activar nuestra bobina, que a su vez nuestra bobina, nos va a trabajar, con lo que son las salidas, o, también podemos tener, eh, relevadores digitales, de cierta forma decirlo, que son bobinas auxiliares, los cuales nos van a ayudar, para poder realizar nosotros, nuestra lógica interna, bien, como había dicho, en las ventajas, de menos componentes, también cuenta, mediante programación, los elementos como timers, y contadores, bien, estos equipos, yo los puedo programar, eh, para que me den, la cantidad de tiempo, o el set value, que yo requiera, estos van a tener, este, de misma forma, su entrada, eh, a través de nuestros contactos, también tenemos, eh, un reset, igual que un contacto, que un, este contador, y entonces, todos estos equipos, todo este conjunto de equipos, los ponemos en nuestro lenguaje escalera, y podemos realizar un código completo, bien, ya que entendemos, eh, cómo programar nuestro PLC, qué son entradas, que son salidas, pues ya podemos empezar a ver, qué PLC, es el que yo ocupo, para mi sistema, de acuerdo, tenemos aquí lo que es, el PLC de INVT, lo que es la familia IBC1, aquí tenemos, el, el modelo, cómo vamos a seleccionar, nuestro modelo, tenemos lo que es IBC, a ver, y está, tenemos aquí, IBC1, de acuerdo, esta es la familia, después, los siguientes dos dígitos, en este caso 16, es el número, de entradas, los siguientes dos dígitos, son el número de salidas, en este caso, son 16 entradas, 14 salidas, los siguientes dos dígitos, el siguiente dato, es el tipo de módulo, de acuerdo, ya que tenemos, lo que es el módulo principal, que ya tiene con su CPU, viene con su ALU, pero también tenemos, lo que son los módulos, de extensión, que esto es, en cambio de que nosotros, tengamos una programación, más especializada, o requerramos, más entradas o salidas, aquí es donde lo podemos conectar, el siguiente dato, es entre A y D, de acuerdo, A de análogo, D de digital, de directa, bien, esto es la entrada, el A es de 110, 220, el D es de 24 volts de directa, y ya por último, que es el tipo de salida, este es entre R y T, R para una salida a relevador, T es una salida a transistor, de acuerdo, ya aquí, viendo, que modelos es el que nosotros ocupamos, aquí podemos ver, lo que es el PLC, de acuerdo, este es el PLC, que nosotros veríamos físicamente, aquí como podemos ver, está su alimentación, por esta parte de arriba, sus interruptores, para modo de selección, el puerto número 0, que este es, donde vamos a nosotros conectar, nuestro PLC, a nuestra computadora, para hacer la programación, también tenemos el puerto 1, de comunicación, aquí en la parte de arriba, podemos ver, que está, este, las input terminals, o terminales de entrada, y abajo, tenemos las output terminals, o, terminales de salida, arriba, es donde vamos a, conectar todas nuestras entradas, todos nuestros, todos nuestros sensores, y abajo, es donde vamos a tener las salidas, son nuestros actuadores, también, cuentan con sus, leds, de estatus, de indicadores de estado, para en tanto entrada, como salida, y es con esto, con lo que nosotros podemos, revisar, que el PLC, está ahí trabajando, como nosotros querramos, incluso antes, de conectarlo, y bien, como habíamos hecho el comentario, que hay módulos, este, de extensión, de expansión, estos, se conectan, de este lado, de acuerdo, ahí es donde están, este, los módulos de extensión, nosotros vamos a quitar la tapa, y eso se conecta, mediante un conector, de acuerdo, dependiendo del tipo de módulo, si es un módulo especial, se pueden conectar, hasta tres, módulos digitales, hasta seis o siete, y bien, aprovechando, que estamos haciendo, el énfasis, en las módulos de extensión, vamos a conocerlos, de forma rápida, de acuerdo, primero tenemos, los módulos de extensión, normal, que son, de ocho entradas, ocho salidas, o, de diecis, o podemos tener todos, como entrada, dieciséis entradas, o dieciséis salidas, de acuerdo, digo, de misma forma, nosotros podemos tener, nuestras salidas, tanto a relevador, como a transistor, dependiendo de nuestra aplicación, pero, ¿qué es lo que pasa, si yo requiero trabajar con, en vez, todo esto son señales digitales, de acuerdo, son entradas digitales, son salidas digitales, pero, ¿qué pasa, si yo tengo un equipo, que requiero trabajar, con cuatro a veinte miliamperios, o yo tengo una señal, análoga, de cero a diez, ¿cómo puedo hacerla, trabajar con mi PLC, sin tener que comprar, por ejemplo, un sensor, un controlador de temperatura, o cualquier otro equipo externo? Bien, para eso están, los módulos, de función especial, contamos con módulos, de dos y cuatro, entradas análogas, o cuatro, y dos salidas análogas, ¿de acuerdo? Todos estos son programales, para nuestro PLC, podemos elegir, qué tipo de entrada, y también podemos escalarlo, también, en caso de yo tener un termopar, lo puedo conectar directamente, con nuestro módulo, que nos permite, hasta dos termopares, en el mismo, conjunto, y bien, tenemos también, los accesorios opcionales, que consiste principalmente, en los cables, ¿de acuerdo? Ya que estos equipos, no los podemos programar, así solos, tenemos que tener, una conexión, entre lo que es, nuestro software, que es nuestra computadora, a nuestro equipo, para esto son estos cables, tenemos lo que son, los cables de HMI, cable, para el PLC, a la computadora, y también, un cable de conexión, entre la pantalla HMI, y el PLC, bien, ya que estamos tocando, lo que es el HMI, ¿qué significa HMI? El HMI, es una interfaz, humano máquina, su nombre viene, de sus siglas en inglés, Human Machine Interface, esto quiere decir, que entre el proceso, y el operador, existe esta comunicación, ¿de acuerdo? Es para que yo, como humano, de una forma más simple, pueda trabajar, con mi instrumento, ¿de acuerdo? Y los controles, que yo requiera, este, fácilmente, desde mi pura pantalla, no necesito comprar, una, X cantidad de botones, lo puedo hacer yo, desde mi misma pantalla, e incluso, puedo yo, visualizar, datos de mi PLC, bien, esto es lo que podemos ver, este, en lo que son las ventajas, de conseguir un HMI, primero que nada, quiero hablar, de lo que es, el trabajo remoto, de que yo puedo tener, mi PLC, en un lugar, y tener mi pantalla, extendido, hasta otro punto, esto es, igual, este, gracias a lo que es, la comunicación, por bits, ¿de acuerdo? gracias a esto, a mí me permite, tener este, un cable aún más amplio, que lo que es, comunicación de 420, ya que, lo que es la caída de voltaje, no es tan, este, no es tan dolorosa, para nuestra comunicación, cuenta con varias visualizaciones, para ver el sistema completo, de forma ordenada, y específica, este, ¿qué es esto? bien, nuestro HMI, nosotros, nosotros lo podemos, control, programar, para tener, diferentes ventanas, esto es, para no tener, una gran cantidad, de componentes, de botoneras, de datos, en una misma pantalla, sino que, yo supongamos, que mi proceso, lo tengo seccionado, en tres etapas, entonces, yo desde mi HMI, puedo elegir, qué etapa, quiero visualizar, o controlar, y así poder tener, este, un panorama, específico, en qué, en qué etapa, yo quiero controlar, o ver, otro punto, es que gestiona, diferentes niveles de acceso, esto, a qué viene, bien, pues nosotros, en planta, a final del día, no solo, no solo es el operador, no solo es el supervisor, no solo es el dueño, de acuerdo, sino todos estamos, conjuntos en la misma área, y en un sistema tradicional, tanto el dueño, como un operador, como un mensajero, incluso, pueden interactuar, con la máquina, con lo que es el HMI, no, ya que este cuenta, con contraseñas, específicas, para diferentes niveles, de acceso, así que, lo que es el supervisor, tiene su propio nivel, de acceso, para supongamos, cambiar, ciertos datos, mientras que el operador, tiene su contraseña, y él solo puede mandar, encender, o apagar el equipo. Otra desventaja, es que muestra lecturas, en tiempo real, bien, eh, tomando, como ejemplo, lo que habíamos visto, lo que son entradas y salidas, que habíamos dicho, que el HMI contaba como salida, esto es a lo que yo me estoy refiriendo, ya que, el HMI, yo lo puedo utilizar, tanto para activar mi PLC, o como para que mi PLC, tenga datos, por ejemplo, el conteo, y este conteo, me lo pueden mostrar a mí, en el HMI, por eso no lo contamos, como un, un equipo de solo salida, o de solo entrada, sino que es un equipo mixto. Y ya por último, es, la capacidad para usar, imágenes y pictogramas, para facilitar su uso. Bien, esto, a lo mejor, y en primera instancia, no se ve tan importante, porque nosotros, a final de cuentas, podemos decir, pues yo soy el que ocupa esa área, yo soy técnico, soy especialista, o sea, yo no necesito tanto, este, tanto diagrama, tanto dibujo, para poder yo realizar mi trabajo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, es más fácil, de visualizar todo, desde una pantalla, de una forma más inmediata, este, nuestros datos, e incluso, en caso de requerir, personal nuevo, supongamos un, un operador nuevo, pues, es mucho más fácil, rever todos estos, imágenes, pictogramas en la pantalla, para poder trabajar con el equipo, que tendrá que estar buscando botonería, dentro de todo nuestro panel. Bien, ahora vamos a ver un video, varios videos de aplicaciones, donde nosotros trabajamos, con nuestras pantallas HMI, trabajando con nuestro PLS. El día de hoy, veremos, lo que es la pantalla HMI, el cual va a estar trabajando, junto con nuestro PLS, esto es posible, gracias a que, su comunicación, a través del puerto 0, en nuestro PLS, el cual va conectado, con el puerto de comunicación 1, de nuestra pantalla. Para esta prueba, vamos a utilizar una torreta, en multicolor, y a manera de ejemplo, se conecta, o estamos conectando directo. Aquí en este caso, lo más correcto, es conectar relevadores a la salida, ya que por cualquier fallo, por cualquier situación, podemos nosotros, cambiar el relevador, en vez de, tener problemas, y que se nos dañe, nuestras salidas. Aquí en nuestro PLS, contamos con 6 salidas, cuales van a estar acá abajo, las conexiones, y en la parte de arriba, están las entradas, en este caso, de entrada, contamos con un botón, de paro de emergencia, este equipo, ya tiene con su fuente interna, el cual nos va a permitir, trabajarlo con contacto seco. Aquí tenemos, nuestra aplicación, en este caso, podemos cambiar, de forma manual, los colores, y activar el buzzer. Además, nosotros podemos agregar, lo que es la aplicación, de torreta. Aquí podemos hacer, un semáforo, el cual, el HMI, manda accionar el PLC, y en el PLC, se hace una programación, básica de semáforo, el cual nos permite, hacer el movimiento, de luces. Igual, con la programación, de ambos equipos, nosotros podemos activar, el paro de emergencia, podemos desactivar, todo lo que está, en nuestra pantalla, no podemos accionar nada, hacer ningún cambio, así como que hace un paro, en el PLC, y ya me ilusa, de salida. De misma forma, desactivamos el paro de emergencia, y ya podemos volver, a activar, todas las funciones. El paro de emergencia, siempre debe ser, a la alimentación del equipo, para cortar completamente, con electricidad. Bien, tenemos otro, video. En esta ocasión, ahora vamos a ver, lo que es una aplicación, de nuestra pantalla, de INVT, conectada, a un variador de velocidad. Aquí, como podemos ver, en nuestro variador, tenemos, solo dos conexiones, de aquí dos cables, que son la entrada digital, y otros dos, que es la entrada análoga. Estos, a través de un cable, lo conectamos, a lo que es nuestro PLC, de misma forma, en el PLC, tenemos una salida digital, y, en este caso, vamos a agregar un módulo, en este caso, el 2DA, el cual nos permite, tener dos salidas análogas. Todo esto, va a ser controlado, a través de nuestra pantalla HMI, y de misma forma, conectado, con su cable de comunicación. Aquí tenemos la aplicación, en este caso, solo tenemos un interruptor, y un slider, para la selección de velocidad. Aquí tenemos, el selector, presionamos este botón, ya energizamos nuestro variador, entonces, aquí con el slider, podemos seleccionar, de 0 a 100% la velocidad. de misma forma, podemos agregar, como entrada digital, un botón de paro, el cual nos manda a parar todo, y no podemos activar nuestra pantalla, hasta que no quitamos, el paro de emergencia. Sí, aquí es donde se ve más, mi comentario, ya que a final de cuentas, lo que hicimos, fue cortar, lo que es la entrada, al motor, pero en caso, de que haya alguna falla eléctrica, pues todo esto, sigue energizado. Bien, aquí vemos, lo que es una pequeña, este, promocional, de lo que es la pantalla de HMI, y abajo tenemos los links, donde vamos a encontrar la descarga, para los que hacemos programas, de lo que es la pantalla HMI, el auto, el auto station, y el HMI, que es HMI Tool. Ok, por lo que veo, tenemos, tiempo justo, para poder realizar una prueba rápida, con estos dos programas. Empecemos, con el auto station. Bien, aquí yo tengo mi pantalla principal, vamos a empezar desde cero, un nuevo proyecto, vamos a llamar solo webinar, aquí mi tipo de PLC, yo tengo en este caso, el 1C, y el tipo de editor, o tipo de lenguaje, aquí es lo que yo les comentaba, tenemos escalera, instrucciones, y SFC, que es el de funciones. Hemos estado hablando del de escaleras, el más fácil de trabajar, vamos a utilizar este. Bien, yo aquí ya tengo mi pantalla para trabajar, vamos a hacer un código rápido. ponemos aquí, este bloque de comentario, aquí nos va a permitir, este poder hacer comentarios, dentro del mismo software, en este caso, ponemos, arranque por botón. Bien, para nosotros, trabajar con nuestras entradas y salidas. Vamos a hacer, aquí de forma rápida, un arranque y pago en común, de acuerdo, agregamos uno, vamos a utilizar, en este caso, la entrada es, está estandarizada como X, las entradas físicas, y 0. Entonces va a ser la entrada X0, de mi PLC, va a ser mi primer botón, mi segundo botón, uno que es normalmente cerrado, este, como lo que son nuestras botoneras, voy a ocupar otra entrada, entonces voy a tener X, y 1. Bien, de aquí voy a ir a mi salida, a mi bobina de salida, las salidas son marcadas como Y, y voy a utilizar la primera, la cual es Y0. Bien, entonces para hacer una retroalimentación, de forma similar a un, este, arranque y paro, utilizando un relevador, yo tengo que retroalimentar mi salida, por lo que hago, aquí arriba, entrada, normalmente abierto, en contacto, solo que en vez de una X, que tengo más opciones, pongo la Y0, de acuerdo, y ya de aquí, vengo acá, arriba, aquí está, para agarrar la línea vertical, y ya yo tengo mi, mi circuito, de acuerdo, igual, de misma forma, yo presiono, pongo modificar este, comentario del elemento, y aquí puedo poner, por ejemplo, botón verde, aquí si no aparece, me voy a view, aquí está en escondido, en comentarios de elementos, dos líneas, y aquí ya me aparece, mi botón verde, y aquí agrego, botón rojo, muy bien, esto va a trabajar, con lo que son las entradas físicas, del equipo, pero ahora, vamos a hacer, insertamos, arranque, por HMI, entonces, va a ser un, un diagrama muy similar, de acuerdo, ponemos, en la entrada, en este caso, va a ser M, porque M, M es el que se, estandariza, para lo que son, relevadores internos, y por ende, cuando es la comunicación, del HMI, es este, utilizan, lo que son los, los relevadores internos, yo puedo poner, una N cantidad, de relevadores internos, todos los que yo requiera, en este PLC, puedo llegar a poner, hasta mil relevadores internos, entonces, ahora pongo, normalmente cerrado, igual, M, 2, que va a ser, M1, que va a ser otra, y aquí pongo, mi uvina, el Y0, ya está ocupado, ponemos Y1, y hacemos, la misma retroalimentación, Y1, vamos acá arriba, y hacemos, la retroalimentación, perfecto, ahora, algo, un detalle, simple, pero importante, es que, estos dos, este, estos dos códigos, son aparentemente, iguales, son muy similares, pero hay diferencia, entre uno y otro, porque, nosotros lo vemos, así a simple vista, y decimos, sabes que Inge, pues, está mal, incluso, no, es decir, este de acá abajo, es como debe de ir, ya que yo, en mi sistema eléctrico, así es como yo hago, mi diagrama, para hacer un arranque y paro, el de arriba, no le va a funcionar, porque son dos entradas, normalmente abiertas, pero aquí, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo he visto, compañeros, colegas míos, técnicos, ingenieros, que tienen este, detalle, ¿no? Y es que, la programación es una cosa, y el tipo de entrada es otra, ¿de acuerdo? Muy importante, ¿por qué? Porque yo, en el caso de acá arriba, lo que es la entrada X1, si yo le pongo un botón, normalmente cerrado, entonces, al momento yo de trabajar mi PLC, este va a estar cerrado, ¿bien? Aquí en el, como había dicho anteriormente, está en cero, pero nosotros le estamos metiendo un uno, por estar este, con el botón normalmente cerrado, por lo que este, me lo convierte en un uno, si yo lo pongo, por ejemplo, acá abajo, este ya me está entregando un uno, cuando no hay nada en la entrada, entonces, al momento de darme una señal, el botón físico, normalmente cerrado, entonces, este, normalmente cerrado, me va a cambiar de estado, a abierto, así que, nunca nos va a funcionar, es para tener muy en cuenta esto, que esto no es para, hacer nuestro código, eléctrico, tal cual, sino que tenemos que tener, este, muy bien ese tipo de consideraciones, que el equipo no va a trabajar al 100 así, bien, entonces, ya tengo mi programa básico, entonces, vamos a, de forma rápida, yo tengo aquí, un módulo de conexión, entonces, pongo aquí, lo que es este, Special Module Configuration, entonces, yo aquí, yo ya tengo conectado, igual, el 2DA, para poderlo trabajar, entonces, yo aquí lo selecciono, el 2DA, y aquí entro a su configuración, de acuerdo, lo más importante es acá abajo, que es el tipo de salida, yo lo voy a cambiar, a, de menos 10 a 10, aquí, es donde yo le voy a, asignar un, un tipo de canal, en este caso va a ser, de 0, aquí abajo, es donde yo lo escalo, voy a empezar con 0, y aquí lo voy a cambiar, a 1000, para que me trabaje, de 0 a 100, igual, de aquí mismo, nos vamos a hacer al port, para poder nosotros, conectar nuestro HMI, a nuestro, a nuestro PLC, ya que nosotros, tenemos que configurar, lo que es la entrada, del HMI, si no, no, estos no van a tener comunicación, entonces, de aquí nos vamos a PLC Communication, desde el port 0, nos vamos al tipo de Modbus, vamos a settings, y estos archivos, tienen que ser los mismos, que nosotros pongamos, en nuestro HMI, de acuerdo, lo ponemos ok, aceptamos, y ya para comunicar el equipo, nos vamos aquí a comunicación de PLC, conectar, nos conectamos, por este, por puerto, protocolo de puerto, vamos aquí a la configuración, y aquí buscamos, este, en tipo serial, ok, vamos a conectar, el PLC, listo, ya me aparece, en mi caso, es con 4, pero, el 3, dependiendo de su computadora, es este, el tipo de COM, entonces, lo trabajamos, a 19200 V audios, listo, aquí nos va a marcar, que el PLC, el parámetro, está excelente, ya estoy comunicado yo, con mi PLC, a mi computadora, entonces, lo que tengo que hacer, es cargar este archivo, descargar, quiere correr el PLC, le damos que sí, y le damos a nuestra palanca del PLC, está en TM, debe estar en TM, para poder programar, lo cambiamos a ROM, y aquí abajo, en nuestros estados, nos va a decir, Run Communication Camera, Executed Correctly, o sea, pudimos programar, de forma correcta, nuestro PLC, ok, esto es, lo que es el PLC, ahora vamos a, ver, rápidamente, HMI Tools, aquí ya tengo mi programa, de igual, yo tengo que hacer, un nuevo archivo, igual lo llamo, webinar, el nombre puede ser cualquiera, y yo pongo, mi tipo de HMI, en este caso, es este, el BS070HS, y ahora el tipo de comunicación, este equipo, yo lo puedo comunicar, este, con diferentes marcas, de acuerdo, lo que es este, Run Power, lo que es Siemens, etcétera, bien, pero yo lo voy a trabajar, con INBT, y con mi mismo PLC, que es el IBC1, el tipo de fondo, es este, lo dejamos así, y ya tengo, mi pantalla, para trabajar con mi HMI, entonces, lo que tenemos que hacer, es poner, Switch, aquí, el tipo de función, en este caso, va a ser, el leeching, y cuando lo presionemos, nos va a mandar un 1, aquí yo tengo el estado, cuando esté apagado, cuando esté encendido, yo puedo cambiar las imágenes aquí, y lo poniendo, lo cambiamos de color, con un botón verde, para el encendido, regresamos aquí en general, y aquí en address, vamos a poner este, pues, a qué botonería, va a trabajar este, en este caso, nuestro equipo, está en ninguno, nosotros dijimos, que el arranque, iba a ser, el M0, así que lo ponemos, como M0, ok, lo ponemos en nuestro programa, ahora, de misma forma, hacemos rápido, lo que es el paro, lo ponemos en el rojo, general, función, pitching, 1, address, el link 1, que es el PLC, M1, ok, y ahora, aprovechando que ya tenemos, la salida digital, igual que en el vídeo, vamos a agregar un slider, aquí nosotros, podemos configurarlo, de diferentes formas, dependiendo como me guste más, en este caso, lo voy a, a dejar así, por cuestiones simples, aquí puedo cambiar este, como se va a ver, pero aquí lo que más nos importa, es el address, de acuerdo, igual, ponemos link 1, este, nosotros lo pusimos, como D0, que fue como nosotros, programamos lo que fue, el módulo, especial, entrada, ok, ok, ponemos el slider, ok, aquí está mi slider, y ahora, lo comunicamos, en este caso, la comunicación es por USB, así que simplemente, nos vamos aquí, a descargar, nos va a pedir que grabemos, aquí, tenemos varias opciones, nos vamos a USB, y ya con los drivers instalados, simplemente presionamos descargar, y listo, ponemos ok, y el equipo va a estar trabajando, aquí muy importante, es revisar, desde aquí, donde dice link 1, presionamos dos veces, y aquí ponemos parámetros, ok, en este caso, no nos hubiera trabajado el equipo, ¿por qué? porque los parámetros de comunicación, están diferentes, entonces, yo lo que tengo que hacer es, aquí en este caso, cambiar mis baudios, los, estaban 8 bits, el chequeo, estaba en even, y el bit de paro, estaba en 1, entonces, ya con esto, lo configuramos así, lo volvemos a cargar, igual, descarga, y ya con esto, nuestro equipo está apareado, con nuestro PLC, entonces, ya con nuestro cable de comunicación, entre el puerto 0, y el puerto de comunicación 1, de nuestro PLC, podemos hacer la comunicación, y pues, ahora sí, que lo que es el HMI, eso es todo lo que se hace, este, claro, es dependiendo de qué tanto requeramos nosotros, nuestra programación, si queremos agregar pantallas, etcétera, pero ahora, por cuestiones de tiempo, y de simpleza, se hizo así, en la práctica, vaya, bien, igual, aquí están los, los softwares, y pues, pasamos a la sección de preguntas, hay alguna pregunta, de comentario, que quieran realizar,